Siguiente pregunta, ¿les molesta si hablamos en inglés? Ay, aquí a ver, ahora sí de una vez por todas vamos a hablar, vamos a resolver todas las dudas, todos los mitos que existen alrededor de vivir en Alemania 100% en inglés. ¿De verdad es posible vivir en Alemania hablando solo inglés, estudiar solo en inglés o trabajar incluso solo en inglés? ¿Y por qué no? Pues también conseguir novia, que tener amigos sin hablar alemán. Vamos a resolver todas esas dudas, les voy a contar mi experiencia. Para eso les pedí en mi Instagram que pues me dejaran ahí unas preguntitas, ¿no? Para yo obviamente resolver todas las dudas o todas las preguntas que tienen. Entonces, comencemos señores. Pregunta número uno, ¿puedo trabajar sin hablar alemán? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla, sí, sí es posible, sí puedes trabajar 100% en inglés sin hablar absolutamente nada de alemán. ¿Qué tantas opciones hay? ¿Qué tan fácil es conseguir un trabajo 100% en inglés? Lo vamos a resolver más adelante en las siguientes preguntas. Pero quédate tranquilo, sí, sí es posible trabajar en Alemania solamente sabiendo inglés. Pregunta número dos, ¿puedo encontrar trabajo con un nivel B1 de inglés o toca estar algo más especializado? Justo aquí entre el tema. A ver, si de plano no hablas alemán, o sea que dices, no carnal, yo no te hablo nada de alemán. Papito, el inglés lo tienes que tener bien fluido. Si ya tu idea es trabajar en inglés y hacer tu vida en inglés y comunicarte, pues tienes que tener un nivel alto. Un nivel en el que puedas expresar muy bien tus ideas, en el que puedas escribir, en el que puedas leer. Prácticamente como un nativo, pues en inglés, sí, sí es necesario. Entonces, como ya les dije, hay trabajos en inglés, sí, sí hay muchos. Sin embargo, pues sí necesitas un nivel. ¿Qué nivel? B1 es muy poco. Yo diría que por lo menos un B2 y hasta se me hace un poquitito bajo. C1. Debería de ser un nivel C1 de inglés para poder trabajar 100% en este idioma. Antes de seguir respondiendo todas las preguntas, quiero agradecer y presentarles al patrocinador del video, italki. Yo la verdad es que considero que tengo un muy buen nivel de inglés. Escribo y leo muy bien, no tengo problemas ni para entender ni para comunicarme. Sin embargo, a pesar de que el inglés es el idioma con el que te puedes comunicar en casi todo el mundo, nunca ha sido mi idioma del día a día y por lo tanto, a mí personalmente me gustaría y sé que puedo perfeccionar muchísimo mi fluidez al hablar. En italki esto es perfecto. Porque yo, por ejemplo, determiné que tengo un alto nivel de inglés y entonces yo puedo elegir que los profesores con los que voy a tomar las clases tengan interés en común conmigo. En mi caso he elegido a profesores que tengan intereses en marketing, en negocios, en ventas y por lo tanto esto me ayuda no solamente a mejorar mi fluidez, sino que también estoy practicando y hablando de temas relacionados a mi profesión. Que esto al final me sirve muchísimo para mi trabajo. Pero a ver, esos son mis objetivos y justamente esto es lo padre. Italki es muy flexible, tú vas a poder elegir el día, la hora y el profesor de tu preferencia. Además que no solamente hay clases en línea en inglés, sino que tú puedes aprender el idioma que quieras. Hay más de 150 idiomas disponibles, entre ellos obviamente también el alemán. Y ahí les va lo más loco, tú puedes elegir el precio que mejor se adecue a tu bolsillo. Ya que cada profesor tiene diferentes tarifas, entonces los precios van desde los 5 dólares por hora de clase. Pagas por cada clase, no hay un mínimo de clases o una suscripción. Entonces ya depende de ti el tiempo y dinero que quieras invertir. En la descripción del video les voy a dejar el link con toda la información. Solamente tienen que registrarse, es completamente gratis. Y además con mi código se llevan 5 dólares de descuento en su primera clase. Pasemos ahora a la pregunta número 3. ¿Se puede ser médico en Alemania solo hablando inglés? Y aquí viene lo interesante. Hay profesiones que de verdad, pues por el tipo de profesión no se puede ejercer solamente en inglés. Al final ser médico pues conlleva muchísimo trato con personas. Entonces para ser médico, específicamente ese tipo de profesiones, sí necesitas hablar alemán. Que claro que hay médicos que hablan inglés, que hablan español. Muchas veces los pacientes dicen, no pues yo no hablo alemán, entonces prefiero ir con alguien. O sea, yo he ido con médicos aquí en Alemania que hablan español, pero también hablan alemán. Porque si no me equivoco, por ley sí tienen que hablarlo. Siguiente pregunta. ¿En las empresas multinacionales solo hablan inglés? No, no solo hablan inglés. Y esto depende. ¿De qué depende? Yo, por ejemplo, trabajé en Allianz por más de un año. Allianz es una empresa enorme. Son como 140.000 o 160.000 empleados, no sé cuántos. Y en las oficinas que yo estaba son las oficinas centrales de Allianz de todo el mundo, los headquarters. Y la verdad es que el idioma era principalmente alemán. Que sí por ser una empresa tan grande, la verdad es que habían muchísimas vacantes para las que te pedían solo hablar inglés. Pero me atrevería a decir que un 90% de los puestos eran 100% en alemán. Ahora, empresas como BMW, también como son empresas alemanas, a pesar de que sean muy grandes, claro que van a haber oferta de trabajos en inglés. Pero la mayoría van a ser en alemán aquí en Alemania. Yo les diría que incluso lo más probable, si están buscando trabajos solamente en inglés, que no les pida nada de alemán, tienen que ir a una startup. Una empresa no tan grande, tal vez de unos 50 o 100 trabajadores que esté empezando, que trae toda esta cultura como más nueva, como más juvenil. Yo, por ejemplo, trabajé también en una empresa, hice mis prácticas por 6 meses y muy poquitas personas trabajaban 100% en alemán. De hecho, mi equipo era el único. Las juntas de toda la empresa, las juntas con otras áreas, todo se manejaba en inglés. Los manuales incluso. Entonces depende, si están buscando un trabajo 100% en inglés, sí, multinacionales, preferentemente extranjeras, ya sea Google, ya sea Amazon, aquí en Alemania. O alguna startup, aunque sea alemana, luego traen como esta culturita de hablar solo en inglés y atraer muchísimo talento extranjero. Ahora, algo que les quiero dejar súper claro si piensan venir a Alemania y buscar trabajo solo en inglés. De verdad que sí es posible, pero a mí me gusta verlo de esta manera. Imagínate que aquí todo esto son los trabajos que hay en Alemania, que existen, ¿no? Son mil trabajos, así mil trabajos, por decir un número, mil puestos que hay en Alemania. De esos mil puestos, no tengo el dato obviamente, pero supongamos que unos 70 puestos son puestos en los que te piden alemán, hablar alemán. Y solamente unos 30 tal vez serán. O sea, yo creo que sí, no creo. Mucho menos de la mitad, tal vez un 20% o hasta menos, te dan la opción de solo trabajar en inglés. Que son igual muchísimos, o sea, tienen muchas posibilidades. El problema es que esos puestos en inglés, pues están peleando con talento extranjero, con todos los extranjeros que prefieren trabajar en inglés. Pero también con muchos alemanes que les interesan esos puestos y que hablan alemán y que hablan inglés. Perfecto. Lo ideal, la verdad, o lo que he visto en muchos perfiles, de personas que no hablan lo suficiente alemán como para trabajar al 100%, pero ya tienen las bases o como un nivel intermedio. Esa gente con un nivel C1 de inglés, así el inglés tiene que estar pulidito, eso sí. Pero si aún no hablas alemán o no lo has perfeccionado, con un nivel B1 que tengas de alemán. Así que ya tengas las basecitas. Yo creo, o si he visto casos, que con eso convencen a la empresa, entonces ahí medio se las arreglan. O sea, el chiste es que poco a poco vayas mejorando. Y agregando un poquito más de información a esto, la verdad es que también, como se los dije, médicos, pues sí, ustedes tienen que hablar alemán. Pero hay otras profesiones, como justamente desarrolladores de software, todos los informáticos, donde básicamente están programando todo el día. Pues ellos sí no les piden alemán. O sea, de hecho en mi empresa, que es una empresa alemana, en donde la verdad es que hay súper poquitos puestos en inglés. Hoy justamente lo estaba revisando para el video, para informarme bien. Pero todos los puestos que había en inglés, que digamos que aquí en mi empresa, en Munich, son las oficinas centrales. Digamos que eran unos 15 puestos en inglés, o sea, ni siquiera eran muchísimos. Y todos eran para desarrolladores, para gente de producto, gente que se la pasa programando en la computadora. Básicamente que no necesita mucha interacción. En mi caso, pues sí, yo me la vivo más hablando con gente. Incluso externos de la compañía, por lo tanto sí debo hablar alemán. Entonces también depende mucho de tu industria, de tu profesión y obvio de la empresa. Siguiente pregunta. ¿Puedo estudiar en la universidad en inglés? Y esta pregunta también me encanta. Ahí les va. La respuesta es sí, punto. Para un pregrado que es un bachelor, una carrera, una licenciatura, sí hay muchas opciones en inglés. Pero no son tantas. O sea, yo diría que para un bachelor es un poquito más difícil, aunque sí existe la opción. Sin embargo, para una maestría, ahí ya cambia la cosa por completo y hay muchísimas opciones. Fermi Novia, por ejemplo, mi Ferch, ella estudió su maestría 100% en inglés. No le pedía nada de alemán y durante la maestría incluso le estaban dando clases de alemán. Volvemos a lo mismo. ¿Qué nivel te piden de inglés? Un C1. Eso es importantísimo. Que sí tengan un buen nivel de inglés. Siguiente pregunta. ¿Se puede vivir y trabajar hablando inglés? Ok, la parte de trabajar ya la resolvimos. Sí es posible trabajar solamente en inglés sin hablar pío de alemán. O sea, me vienen a la cabeza muchas personas que ya lo están logrando. O sea, yo no porque yo sí trabajo en alemán porque yo hablo alemán. Pero, por ejemplo, un primo de Ferch que vivía en Berlín, él trabajaba en un banco, en este banco famosísimo N26. Y justamente él no hablaba nada de alemán y su puesto era 100% en inglés. Y la cultura dentro de la empresa, les digo, una startup, era de... Pues sí, todo se hablaba en inglés. A pesar de que había muchos alemanes, también había muchísimos extranjeros. Entonces las juntas, todos los correos, toda la información de la empresa es en inglés. Y el tema de vivir. Mira, vivir depende de en dónde estés. En Berlín, por ejemplo, es súper multicultural. Ahí, de hecho, hasta yo creo que te sirve más hablar inglés que alemán. Berlín definitivamente sí puede hacer tu vida en inglés y no hay como tanto problema. Obviamente, si llegas a una tienda de un alemán viejito o tal vez de un turco, no sé, que no hable inglés. Pues ahí sí, ¿no? Pero son comercios chiquitos. Pero en general, en Berlín te la vives muy fácil en inglés. Aquí en Múnich, por ejemplo, yo diría que sí es posible que hagas tu vida aquí 100% en inglés. Pero vas a sufrirle un poquito. O sea, vas a sufrirle porque sí va a llegar el punto en el que no te puedas comunicar bien. Siguiente pregunta. ¿Todo el mundo habla inglés en Alemania? Y la verdad es que no. O sea, hay mucha gente que no habla alemán. Que, perdón, que no habla inglés. O sea, que de plano, en serio, tienen cero inglés. Pero, por ejemplo, también es muy común aquí en Alemania y se pasan de lanza esas personas que te dicen, no, 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 no hablo inglés. Yo me acuerdo que a Fer le pasaba mucho que marcaba su seguro para resolver dudas. Y Fer sí hablaba alemán, pero era, por así decirlo, un alemán para el día a día en la calle. No para resolver cosas de su seguro por teléfono, que es más complicado. Entonces, si yo no estaba con ella, ella les marcaba, les hablaba en inglés. Y le decían, ah, no, le contestaban perfecto que no hablaba en inglés. Y sí hablaba en inglés. Hablaban bien inglés. Les decían que hablaban muy poquito y Fer seguía hablando con ellos y entendían todo. Pero como que hay muchos alemanes que si no sienten que tienen un perfecto nivel de inglés, prefieren no hablarlo y decir que no hablan inglés, que no entienden, que no se pueden comunicar. Sin embargo, el alemán que te dice, sí, sí hablo inglés, te habla perfecto, el hijo de la fregada. Quinches alemanes, yo no sé cómo aprenden tan rápido otros idiomas, pero el alemán que habla bien inglés, lo habla muy bien. O el alemán que te dice, hablo inglés, lo habla muy bien. Siguiente pregunta, ¿les molesta si hablamos en inglés? Ay, aquí, a ver, yo creo que a nadie le molesta porque luego, por ejemplo, está mucho la teoría. No me consta que en Francia, si tú hablas en inglés, no les gusta nada. Prefieren que hables en español incluso. Aquí en Alemania, la verdad que no. O sea, nunca alguien se ha molestado porque llegas a hablarle en inglés, pero sí prefieren como que no atenderte o no te tratan tan bien porque les da flojera. O sea, como les digo, si no sienten que dominan el inglés perfecto, les va a dar flojera hablar inglés contigo. Así que lo evitan y pueden no tratarte tan bien. Prefieren que lo intentes en alemán y ya pues te van a atender muchísimo mejor. O sea, a mí ya Fer nos ha pasado. Si yo llegué hablando en alemán, la experiencia es otra. Te tratan diferente, te tratan muchísimo mejor. Entonces, les digo, con el inglés sí van a poder comunicarse, sí van a poder, a ver, al final sí logras hacer tu vida. Pero estamos en Alemania, carnal. O sea, tienes que hablar alemán si quieres poderte comunicar con absolutamente todo mundo. Siguiente pregunta. ¿Voy a tener novia si solo hablo inglés? ¿Quiero una alemana? Aquí depende 100% de tu edad, yo diría. Si tu target ya son personas mayores, pues tal vez no, ¿verdad? Si tu target son gente joven, gente de 25, gente de 30 años, gente de 35 a 40 años, la verdad es que no tienes bronca. O sea, al final, más que en serio hablar el idioma o hablar alemán, lo vas a conquistar con la carita, papá, con el verbo. Échate un buen inglés, hasta habla en español mejor. Yo creo que eso no es una barrera para poder conquistar el idioma. Ya, cuando te estés peleando y que te peleen alemán, ahí sí que Dios te haga repersinado, papá, porque te va a costar más trabajo. Pero sí, hablando solamente en inglés o en español, si tu pareja te logra entender, con eso. Ya alarmaste, felicidades, acabas de tener una novia alemana. Y ahora sí, pasemos a la última pregunta. ¿Los alemanes cambian automáticamente a inglés cuando notan tu acento? Esto no es pregunta, esto es una afirmación. Hasta parece que yo escribí esa frase. Dios mío, yo sí creo que ese es el mal de todos los latinos que vivimos aquí en Alemania o de cualquier extranjero y es que es horrible. Pero ahí les va, porque hay dos lados de la moneda. A mí cuando me pasa eso en Múnicos, imagínense que yo llego a algún comercio y pido de comer en alemán o llego a algún lugar a hacer alguna pregunta. Servicio al cliente, básicamente. Y tú llegas hablando en alemán porque dices, ¡Ah, huevos las papá! Pues yo hablo alemán, ¿qué voy a hacer hablando otro idioma? Estoy en Alemania. El punto es que llegas, empiezas a hablar en alemán y te contestan en inglés. Los hijos de la fregada dan ganas de encabronarse y decirle, ¡Háblame en alemán! Te estoy hablando en alemán, quiero practicar mi alemán, quiero mejorarlo, pues por eso lo aprendí, para usarlo en la calle. Y te contestan en inglés. Y eso sí da un poquito de coraje. O sea, está bien porque dices, bueno, habla en inglés. Pero si yo no te lo estoy pidiendo, no me hables en inglés. Háblame en el idioma que te estoy intentando hablar. Esa era mi forma de pensar, la verdad es que ya cada vez me pasa menos. Pues obviamente hablan en inglés también por buena onda, ¿no? Para decirte, no te preocupes, yo puedo hablar un idioma en el que nos podemos comunicar más fácil. Ahora, el otro lado de la moneda que les digo. En ciudades como Berlín, porque eso me pasaba más al principio cuando llegué a Alemania, yo me lo tomaba muy personal, ¿no? De que, ¿por qué? O sea, pues tengo mucho acento, ¿estoy hablando mal en alemán o por qué me contestan en inglés? Y luego, un amigo me dijo en Berlín, ¡Oye, güey! ¿No te has puesto a pensar que en realidad no es que la otra persona piense que tú... O sea, la otra persona no piensa que tú... ¡Me estoy confundiendo! La otra persona en ciudades como Berlín no piensa que tú no hablas alemán, sino que tal vez a la persona que le estás hablando no habla alemán. O sea, y te está contestando en inglés porque es el idioma que habla. Y tiene mucho sentido. O sea, en ciudades como Berlín está lleno de extranjeros, de personas de muchas partes de Europa, de muchas partes de América, de muchas partes de Asia. Entonces, tiene sentido que te hablen en inglés porque ellos mismos no hablan alemán. Desde ese entonces o desde ese momento, la verdad es que me lo dejé de tomar personal. Simplemente tú vas a un Irish Pop aquí en Múnich y no les vas a hablar en alemán, les vas a hablar en inglés porque muchas veces los meseros son irlandeses o son ingleses o son gringos, o sea, no son alemanes. Luego sí les hablas en alemán y se quedan con cara de ¡What?! ¿Por qué me estás hablando en alemán, brother?! Pero bueno, si tuviera que resumir y alguien me dice ¡Oye, güey! ¿Puedo hacer mi vida en alemán y en inglés? Entonces, de que se puede, se puede y si se quiere, se va a poder. La cosa es que eventualmente, entre más tiempo estés aquí, pues tienes cada vez que hablar más alemán, ¿no? Porque te va a facilitar la vida, te va a abrir las puertas, vas a poder hacer más amigos, vas a poder tener una novia más fácil, si es que todavía no la tenías, y vas a poder también acceder a mejores oportunidades de trabajo. El inglés es el idioma del mundo, sirve muchísimo, te sirve para comenzar tu vida aquí en Alemania, pero también es algo ya muy personal. Para mí simplemente eso es respeto, ¿no? Tenerle respeto a un país el querer aprender un idioma o el querer aprender el idioma de que se hable en ese país. Entonces, si vienen a Alemania y hablan solo inglés, felicidades, lleguen a un nivel C1 de inglés. Acuérdense que tenemos código de promoción con italki. Y ya que estén aquí en Alemania, pues empiecen a aprender también alemán. Lo mejor es que hablen los tres idiomas, español, alemán e inglés. Les mando un abrazo, les mando un beso, nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo que les tengo una sorpresa porque son videos distintos que he estado trabajando en ellos, pero bueno, ya lo verán. Ahí nos vemos.